Tecnología 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 Porque ahora vamos a ir con Christopher, que en una pretemporada de esta preparación de la Volta de Mike Geek, se fue a Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos y estuvo nada más y nada menos que en los estudios de Pixar. Así es, estuvo paseando por California en los estudios de Pixar. Recordemos que son los creadores de Buscando a Nemo, Toy Story, si no lo conocen. Cars. Vamos a pegar en la casa. Imperdible. Maestras, películadoras, maestras. Y bueno, Christopher tuvo la fortuna de recorrer los estudios. Dato curioso acá, que le contaron que todo el estudio fue diseñado por Steve Jobs. Hasta los clavos y los tornillos fueron elegidos por él. Así que hay también una presencia de Steve, no solo en el estudio con el build de Alejandro. Por supuesto, lo estoy imulando. Digamos que Pixar es parte del imperio Disney, pero al mismo tiempo Steve Jobs es parte del directorio. Se puso ahí, esa es la parte. La parte principal es que Diego dijo, tomen, háganme película y veamos cómo nos arreglamos después. Y vean cómo se arreglan ahora. Bueno, Pixar es básicamente el monstruo del desarrollo de animación digital en el mundo, en la parte cinematográfica. Y ellos tienen una tecnología, que es Renderman, que básicamente es el corazón detrás de todos los desarrollos de Pixar. Y no solo de Pixar, sino que de muchas películas que están actualmente en el cine, como Avatar o desde Jurassic Park hasta Titanic. Todos han ocupado la tecnología de Pixar. Entonces nosotros, en vez de hablar de hacer un recorrido por el estudio, que lo pueden ver en varios canales de YouTube, queríamos hacer algo distinto. Entonces decidimos conversar con Chris Ford, que es el director de negocios de Renderman Pixar, para conocer un poquito más sobre esta tecnología y qué ofrece. Excelente. Vamos a ver a Christopher y podemos comentar después de la vuelta. ¿Te parece? Hola, soy Christopher Williams para Oh My Geek. Y como verán, detrás mío están los estudios de animación Pixar. Voy a entrar a hablar con algunos funcionarios para ver el teje y maneje de esta mágica empresa. Vamos a hablar con Pixar. Nosotros somos esa parte de Pixar que proporciona la tecnología de rendimiento que es usada no solo en la creación de nuestros propios películas, sino también en la mayoría de los efectos visuales que vemos en los películas de hoy. Entonces, Pixar tiene dos aspectos. Es principalmente un estudio de film, pero también proporcionamos tecnología. Nosotros somos muy específicos sobre el estado de arte en la calidad de calidad de cine. RenderMan, esencialmente, es la historia de la imagen de la imagen de la computadora en los efectos visuales generados por películas durante los últimos 15 a 20 años. Para ponerlo en contexto, los últimos 16 ganaderos académicos de los efectos visuales utilizaron RenderMan. Entonces, estamos hablando de películas, y regresando a Jurassic Park, y regresando a películas como Titanic, o Lord of the Rings, Star Trek, King Kong, y más recientemente, Avatar es un ejemplo clásico de un película que dependió de RenderMan para producir la riqueza de detalles visuales, que finalmente se ve en pantalla. Ahora, como mencioné, en ese caso, WETA, obviamente, su expertise es en construyendo las herramientas y las escuelas para dar a ese película una calidad muy unica y un vistazo. Y todo fue construido en una fundación de RenderMan. Así que RenderMan está relacionado con casi todos los milestones de visual effects que puedes pensar en. Los proyectos para los que RenderMan son los que necesitan son los proyectos que requieren lo que me llamaría la imagen cinematográfica. ¿Qué es eso? La realidad es que hay muchos reaccionadores alrededor, los páginas como Maya tienen sus reaccionadores, pero, generalmente, no son optimizados por el nivel de calidad que se ve no solo en la pantalla de cine, sino incluso en los formatos de la imagen de la imagen de la imagen como iMac, o, por ejemplo, la demanda de la imagen estereoscopica que es mayormente un aspecto de los películas de hoy donde la audiencia quiere ver 3D. Realmente, RenderMan es aproximadamente los últimos 10 o 20%. La mayoría de los reaccionadores pueden obtener 50 a 70 a 80% pero los últimos 20% de la calidad visual es lo más difícil para lograr. Y eso es RenderMan su lugar. Si el camino a una imagen fotorealista era una línea entonces, los desafíos de la imagen habrían sido solucionados hace mucho tiempo, pero no. La imagen es una curva exponencial que sigue siendo más profunda y más profunda donde cada % de la imagen toma mucho esfuerzo para llegar a ese punto antes. Entonces, esos últimos unos porcentes son los que excelamos y ese es el lugar que siempre nos enfocamos. Entonces, hay un montón de reaccionadores en el mercado pero RenderMan sobre todo es, como mencioné antes, muy enfocada en la imagen cinematográfica a la exclusión de todo lo demás. Entonces, no nos enfocamos por ejemplo en la imagen CAD de la imagen o arquitectura o arquitectura en el sentido que otras aplicaciones son autofocuadas. No es decir que no podemos hacer eso pero no es nuestro enfocamiento y la fuerza de RenderMan es que, como tenemos un foco en la imagen sinemática que, creo que, es un gran tema y tiene enormes demandas y, generalmente, empiezan el estado de la arte. Eso es más que suficiente para nos enfocarnos en este momento. ¿Cuáles son los principales de RenderMan? Es una pregunta interesante. Creo que, para mí, personalmente, ha sido cuando hemos permitido las industrias de la imagen a un nivel muy significativo para que la gente se hiciera que, pues, eso parece diferente. Lo hemos hecho con nuestros filmes. Quiero decir, Nemo, como un gran ejemplo donde creo que la barra se creó cuando se trata de la riqueza visuosa para un film. Esos efectos hermosos en el agua. No he visto nada así. Recuerdo cuando los efectos visuos para King Kong se hicieron por Weta el número de fotos que se produjeron por eso y la complejidad de esos fotos la barra se volvió. Vamos a volver a Jurassic Park. Jurassic Park fue el primer film que contaba personajes digitales con RenderMan en ese momento. Y aunque parece que hay horas de dinosaurios, no, porque todavía era muy complejo y tiempo pero fue un gran que para la primera vez mostró lo que la tecnología podía hacer. Y más recientemente yo he mencionado Avatar que es un buen ejemplo de un film de RenderMan pero por supuesto los filmes que producen a Pixar para mirar las imágenes de Ratatouille son tan hermosas. No era fotorealista que no era tan hermosas tan hermosas tan hermosas tan hermosas con el film y RenderMan le dio un unico 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 unico